Incertidumbre total es lo que viven los vecinos de Caleta Hornitos tras el retiro del generador eléctrico que surtía de energía a las calles y viviendas de la antigua Toma, situada a aproximadamente 88 kilómetros hacia el noroeste de Antofagasta. Las cerca de 78 familias que viven en este lugar denunciaron que la medida afectó fuertemente sus fuentes laborales vinculadas a la pesca y extracción de mariscos. Sin electricidad es imposible congelar los productos, lo que las ha obligado a desecharlos, a no poder mantenerlos en óptimas condiciones para ser comercializados. Esa es la problemática que tenemos, no tenemos ahora como congelar, mantener las comidas, estamos tratando de ir a diario a mejillones, porque los motores que hay no se pueden, un refri o una congeladora, solamente para prender las luces, no estar en la oscura en realidad para no usar la vela. La medida de retirar el generador eléctrico se llevó a cabo el día 19 de enero pasado y desde entonces los vecinos denuncian una gran afectación económica y a su calidad de vida. Aunque conocían esta resolución de antes, admiten que la determinación los sorprende sobre todo por la ausencia de un plan B, considerando que las soluciones que les ofrecen las autoridades son a largo plazo. Vino la Ceremia de Economía en el cual lo único que la solución que ellos traen para acá es que nosotros formemos una cooperativa de electricidad, cual tenemos que tener abogados, y el proceso es largo para poder postular nosotros a unos dineros que tiene Cercotec, que son como 25 millones y dentro de eso viene el abogado, porque para contratar nosotros un abogado no tenemos los medios. Para empezar de cero como cooperativa tenemos que tener más o menos como 10 millones de pesos. Por su parte, desde la Municipalidad de Mejillones informaron que el retiro del equipo se realizó según lo dispuesto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en atención a un informe en que se evidenciaba una larga lista de irregularidades de las instalaciones, las cuales hacían insostenible la operatividad del equipo. Sin embargo, el hecho de que la caleta sea producto de una toma ilegal de terrenos dificulta la ayuda admitieron desde la Municipalidad. Y entonces ahí no tenemos cómo regularizar situaciones y con tono de exigencia. Lo hicimos privilegiando el bien común, que también se merece tener alumbrado y todo, pero de verdad que nosotros hasta la puerta, desde el interior, primero son tomas, segundo, no tienen ninguna autorización o cumplen con la regla que exige el SEC. Entonces, pero sabíamos que si no le damos igual, los vecinos se pasan la luz entre ellos. Tratamos de regularizar. Los vecinos están preocupados, sobre todo por los altos costos, que significa que cada familia mantenga su propio generador, ya que solo en combustibles, aseguraron los vecinos, pueden llegar a gastar hasta 15 mil pesos diarios para su funcionamiento, el cual solo permite iluminar parcialmente el interior de las viviendas, mientras que el resto lo hacen con velas. Y la situación se complica aún más para los cerca de 200 habitantes de Caleta Hornitos de cara al mes de marzo y el inicio de un nuevo año escolar. Gracias por ver el video.